Música Y a todos los muchachos son lideros de mi barrio Se vienen acercando y el sonido está tocando Música Con bocinas y trompetas la cumbia ya está sonando Con pasos y saludos el sonido la presenta Esta cumbia tan buena Un día de los carros, un día de los carros Música La guitarra Música Y a todos los muchachos son lideros de mi barrio Se vienen acercando y el sonido está tocando Música Con bocinas y trompetas la cumbia ya está sonando Con pasos y saludos el sonido la presenta Esta cumbia tan buena Un día de los carros, un día de los carros Música Guitarra No suye la guitarra, no suye lo que tapas Música Hola que tal, muy buenas noches toda la gente bonita En este bello lugar Toda la gente bonita quisiera escuchar el grito De toda la gente de Tepoxtra, Coyomeapan Esto es todo mi gente bonita, ya estamos iniciando Es un gusto enorme para todos nosotros estar con ustedes Agradeciendo la invitación al comité organizador Un saludo cordial para nuestro amigo Kencho Y para la familia Valdés Un saludo cordial También para toda la gente que viene Acompañarnos para la familia Romero de Tehuacán Para la familia de mi amigo Noé Montalvo Para toda la gente de Atempa Para la gente de Bellavista A la gente de Huilulco La gente de Coyomeapan Y donde está la gente de San Marcos Vamos a bailar rico y sabroso esta nochecita Esto es para todos ustedes, Ivancito Vázquez Buenas noches Ok, vamos a presentarles un bonito tema para todos ustedes Para que sigan bailando El tema que se llama Amor Amor Apache Suena Un poquito de volumen a los capas Más al cumbia Más al cumbia Tanto de Miromo Me he su Question Nií Con tantas veces Por un arregete Se los perdí Eres una obra difícil, pero te quiero así Llama y no contestas, pero hasta cuando va a ser así Uno de estos días, voy a dejar de sufrir por ti Eres una mandaleta, y dices que es por mí Oh, y no me queda el amor, tu mensaje de control Es un amor apachete, pero casi no olvides que Yo, soy tu amor especial, el que te ha querido amar El que te quiere, que te aguanta, que te espera, que te teme Y con sabor, para toda la gente de San Juan Juan Blas ¡Ey! ¡Ey! ¡Astral cumbia! ¡Astral cumbia! Estar de verano, es tu partido vivir sin mi Yo no me cansé, por una raqueta se lo perdí Eres una práctica y sí, pero te quiero decir Y ya no hay loco que estás, pero estás cuando va a ser así No me confías, voy a dejar de sufrir por ti Eres una pasareta, y dices que es por mí Oh, y donde queda el amor, tú me sacas de control Es un amor apachetota, no estás sin poder decir Yo soy tu amor especial, el que te quiere y lo amar El que te quiere, que te aguanta, que te espera Que te entiende, que con amor Y es una pasareta Ahí quedó bonito para todos ustedes, gente bonita bailadora Vamos con el siguiente tema rapidísimamente Les recordamos que esta noche traemos regalos, traemos obsequios Para las parejitas más bailadoras El saludo cordial esta noche para toda la gente de San Juan, Cuautla Presente esta noche para nuestra amiga Sarita Y para Mónica Esta noche presentes, que vamos a estar más al rato Con placer de la Contema Y para todas las chicas guapas presentes esta noche Yo quiero escuchar El grito De todas las chicas solteras Esta noche nos vamos con el siguiente tema para toda la banda bailadora Con el tema que dice Ivacito Vázquez El tema que lleva por título para todos ustedes Que dice Los extraterrestres Suena Extraterrestres El tema que lleva por título para todos ustedes Los extraterrestres Todos dando vueltas Bailan cumbias de este planeta Los extraterrestres Todos dando vueltas Bailan cumbias de este planeta Todos los parciales Venimos bailando La cumbia te fue La cumbia cachota La cumbia es arrosa El ritmo que toca Tu grupo es la cumbia Y a ti ya te tocó Ay, a mí no me ha tocado Los extraterrestres Todos dando vueltas Bailan cumbias de este planeta Los extraterrestres Todos dando vueltas Bailan cumbias de este planeta Y con sabor Hasta la cumbia Dios suena Pero lo nuestro Redunda Los extraterrestres Los extraterrestres Todos dando vueltas Bailan cumbias de este planeta Los extraterrestres Todos dando vueltas Bailan cumbias de este planeta Si, somos los parciales Venimos bailando La cumbia te fue La cumbia cachota La cumbia sabrosa El ritmo que toca Tu grupo es la cumbia Los extraterrestres Todos dando vueltas Todos dando vueltas Bailan cumbias de este planeta Y con sabor Astral cumbia A huevo A huevo A huevo Ablosito fuerte Ablosito fuerte Esta noche Para todos los bailadores Como de que no